Cancha número 1 del club del abierto para circuitotenis.com Jale 2023 Esta es la final de la novena categoría Y la juegan en este hermoso domingo Araujo, Guillermo y Rezarre, José Y la juegan en este hermoso domingo Araujo, Guillermo y Rezarre Araujo, Guillermo y Rezarre Araujo, Guillermo y Rezarre Araujo, Guillermo y Rezarre Araujo, Guillermo y Rezarre